Bueno, acá desde el año 22, finales del 22, empezaron a colapsar las cloacas, empezando por la vereda 1, ya arrancó con la vereda 2, que todas las aguas hervidas salen acá. Y han presentado enfermedades a algunas personas ya de edad avanzada. Y bueno, algunos inclusive, no los he vuelto a ver, yo no quiero pensar que ya se fueron. Y aquí tenemos un colegio que está totalmente, bueno, enfrente de la problemática. La cuestión que atiende medicinalmente a parte de la comunidad, se han visto con casos muy continuos, pues, de diarrea, vómitos y cuestiones, enfermedades que son también pandemias, porque vienen traídas, pues, por la mala conducción de estas aguas negras. Y, no, estamos cansados de decirle a X, que lo que le competes, que lo lara, no sé qué va a ir, pero no. No, venimos de 15, pero no sabemos qué es 15, 10 años. Estamos cansados de todo esto. Y hay niños aquí, porque la mayoría que son niños y personas adultas. He podido observar que hay ya proliferación de zancudos. ¿Han reportado alguna enfermedad? Creo que había unos niños aquí de la segunda casa, la tercera casa. Creo que era por venga, algo así, pero es lo mismo, porque ellos salen de aquí en la noche y se meten en las casas. Y esos árboles que estaban aquí, tienen deteriorada toda esa tubería. Vino el hino, porque eso fue el polímetro medio del hino, lo que fue un pedazo, de aquí un pedazo estuvo para acá y todo eso está derrumbado. Volvió a colapsar. ¿Qué pasa? Que ahorita la gente se está volviendo, porque la tapa, ahí, yo destapé esa cañera que está ahí, está destapada y está limpia. Entonces, cuando aquí hay gente que cobra 100 dólares y lo meten en un tubito, y eso está derrumbado, entonces hay que ponerle cañera, tubería nueva, desde aquí hasta allá. Porque se me quiere ponerle pañito húmedo, tubería nueva. Entonces, yo me di cuenta, cuando reparó, aquí esa tanquilla tenía un huequito. El amigo que se me dio cuenta. Eso se volvió a derrumbar y tapó todo eso, porque para allá no circuló el... Está limpia, cinta. La tapa es de aquí a ahí. Entonces, un señor dice que un señor se cobra 50 dólares, pero un señor yo creo que no tiene una mandaria para rentar eso, meter la tuve, sigue dando tortas. Eso tiene que ser el gobierno. Y nosotros le hemos metido varias cartas y se hacen a las autoridades de aquí, de este país, y al Estado, a quien le competa. En este caso sería el alcalde. ¿Verdad? Hidro Lara. Y concha, que se condenan. Tanto dinero que tienen para ser estuatuas, que dice la gente, y otras cosas, para ayudar a la comunidad, que no tenemos nada. Nosotros tenemos siete días sin agua. Ahí yo pago mil agua al día. Cada día, diario, no está quitando la luz. Y te da el día con la luz.